Yo soy como droga, este no con nota, doblo sogas Claro que este viene con el tono sola Yo soy de los que homologan y se da, agarra y te desgarra como Logan Talento asombroso, el movimiento es vertiginoso Claro que ascender es peligroso, estás viendo el resurgimiento del coloso Como Shadow de Colossus, este muestra el culo en estadio, parece mogus El otro año voy a estar en Focus y haré magia por la copa con el Ocus Focus ¿Por qué no lo entiendes en Freestyle? No eres un artista, malabarrista, malabarista No necesitamos gafas, la liga ya tiene buenas vistas Yo entiendo de Freestyle, instantáneamente borro tu lista Listón dorado, timón y bumba, hip hop y bumba te dejan protagonista No eres de esas curvas líricas, tu mente es absurda y cínica Mi mente es zurda y crítica Estoy fumando Kush Kurda, llama la crítica ¡Tiempo!